Solo tú, Jesús, me guardas y me libras de todo el mal Solo tú, Señor, sustentas a mi vida y le das la paz Solo tú, solo tú, me animas a seguir viviendo Solo tú, solo tú, te anhelo y te sigo queriendo Solo tú, solo tú, eres toda mi vida entera Solo tú, solo tú, me brindas bendición completa No quiero apartarme, tampoco alejarme, aunque vengan todas las pruebas Me resta confiar y nunca dudar, que sé que tú eres el Mesías Ayúdame a ser fiel, contigo florecer, yo solamente quiero estar contigo Malditado de ti, sé que no puedo hacer nada, porque tú eres el que siempre me guarda No importa la condición y el momento, si el enemigo ataca yo soy violento Nunca me rendiré porque me da las armas que ponen mi alma ready para la batalla Tú me llenas y siempre me motivas, me activas en momentos de agonía Me da la libertad para hacer esto cada día Basándome completamente en su palabra Sabiduría que me ha dado el Mesías Para llevarte mensajes que edificará tu vida Una melodía sencilla y positiva Que rompe maldiciones y libertará tu vida Es el propósito que el Señor me ha encomendado De llevarte lo bueno y lo malo, ignorarlo Yo recomiendo que elijas el camino que te lleva a la vida Pues nunca te racistas Entrégale tu carga al Señor el Poderoso, te aseguro Y también yo te lo compruebo que al final de todo esto El Señor va a ser sustento para tu alma Por esta pasión Solo tú, Jesús Me guardas y me libras de todo el mal Solo tú, Señor Sustentas a mi vida y le das la paz Sigo predicando, sigo así hablando Aunque tiren con zapatos y digan que soy raro No me avergüencio nunca del evangelio He pasado luchas pruebas en todo mi tiempo Mi vida te la dedico a ti mi Cristo Aunque digan que soy loco, que no tengo remedio Yo sigo trabajando por armas perdidas Que yo sé que Dios siempre me las cuida Ayúdame, Señor, a prepárame cada día A seguir lo que me gusta Que siempre me apasiona que es cantarte a ti Adorarte a ti Y nunca alejarme todo, te lo digo a ti Me encanta porque siempre permaneces fiel Contento me siento porque eres mi sustento Por eso yo nunca te abandonaré Porque eres mi rey y mi amigo fiel Solo tú, solo tú Me animas a seguir viviendo Solo tú, solo tú Tenerlo y te sigo queriendo Solo tú, solo tú Eres toda mi vida entera Solo tú, solo tú Me brindas bendición completa No quiero apartarme, tampoco alejarme Aunque vengan todas las pruebas Me resta confiar y nunca dudar Que sé que tú eres el Mesías Ayúdame a ser fiel, contigo florecer Y yo solamente quiero estar contigo Alejado de ti, sé que no puedo hacer nada Porque tú eres el que siempre me guarda No importa la condición y el momento Si el enemigo ataca, yo soy violento Nunca me retiré porque me da las armas Que ponen mi alma ready pa' la batalla Solo tú, solo tú Me animas a seguir viviendo Solo tú, solo tú Tenerlo y te sigo queriendo Solo tú, solo tú Eres toda mi vida entera Solo tú, solo tú Me brindas bendición completa ¿Tú sabes quién es? Este es el Jason Music Desde Argentina Para el mundo entero Estamos produciendo música Para la gloria del Señor Esperen pronto Con un propósito ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.